Música Bienvenido a Mondo Tukachi Buenas tardes a todos ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, me alegro un montón Perdonad un momentito Voy a coger un cojín, chicas, para ponérmelo aquí debajo del culete Así estoy más alta y estoy mejor Bueno, pues hoy os vengo, chicas Con unas pequeñas compritas del Mercadona Miren Mirad que lista, chicas ¿Eh? En el Mercadona me he gastado 51,27 A ver si lo podéis ver ahí 51 Con 27 Bueno, pues les voy a decir lo que he comprado He comprado Del congelado, chicas, lo tengo aquí encima de la mesa Mirad Mirad, he comprado estos puñuelos De bacalao Ahora que viene la Semana Santa Que saben ustedes que los potajes Están muy ricos con los puñuelos de bacalao A ver si hago un día un potaje Y le pongo puñuelos de estos de bacalao Chicas Y chicos, ¿eh? Aprender a hacer potaje con puñuelos de estos Están riquísimos, ¿eh? Pues mirad Estos valen a 1,75 Luego he comprado Huevos de la XL De los más grandes Mirad estos huevos, chicas Para hacer bizcochos Si queréis hacer un bizcocho Por ejemplo De 6 huevos Pues con estos solamente le ponéis 4 Y tenéis un bizcocho de 6 huevos, ¿eh? Porque es que salen grandes Y algunas veces vienen Juntas a las yemas, ¿eh? Mirad Esto me ha costado 2,17 Siempre suelo comprar de la XL ¿Qué más? Mirad, chicas He cambiado color del pelo Que color es otro, ¿eh? Mirad que bonito se queda Es muy bonito, ¿eh? Es como un caoba Muy bonito Bueno, ya me pondré abajo en comentarios Si os gusta este color O es muy oscuro O qué os parece Bueno, papel higiénico He comprado papel higiénico también, chicas He comprado de este Este es el mejor para mí 6 rollos Siempre compro 6 No compro 12, ¿eh? Siempre compro paquetes de 6 Cuando se me acaba Pues voy a por otros paquetes de 6 Este me ha costado 1,98 ¿Qué más? Estos langostinos rebozados Chicas Que están buenísimos Estos va 2,95 Están muy buenos, ¿eh? Fritos Para un pequeño aperitico por la noche Están estupendos ¿Qué más? Ah, este arroz de delicia Chicas Que le gusta a mi hija la mayor Me gusta mucho en casa Está riquísimo Este arroz de delicia 2,32 Está muy rico también He comprado también Por aquí A ver si ahora van saliendo Esto es de los congelados Chicas Los tengo aquí encima de la mesa En una bolsa En casa del congelado, ¿eh? Ahí Para que no se me descongele Bueno, voy a ir rapidito Yogur de fresa Vamos a ver Estos son Mirad Estos yogures de fresa Que van 12 Estos valen a 2 euros Luego he comprado Este recambio electrónico Chicas Que le tengo a la entrada Tengo una a la entrada Y otra en el cuarto de baño Este es de infantil Este me ha costado 1,80 Luego para mi perrito Le he comprado de esto De esto Perdón, no lo he puesto a robar El mini stick dental Para que no le huela la boquita A mi perrito 1,98 Luego me he traído Chicas Chicas Agua bronchales De 2 litros De mineralización Muy débil Chicas Esta agua Compradla Porque os sale El paquete A 2,15 ¿Eh? Y es de agua De mineralización Muy débil Esta y la bizulla Son las mejores Pero la bizulla es más cara Que el otro día Compré yo un paquete Y me costó 3,48 En el Con su pieza Lleva más agua ¿Eh? Son 2 litros Y lleva 6 botellas Por 2 Pues mirad si lleváis litros ¿Eh? Y ahí 6 por 2 12 litros 6 botellas De 2 litros Por 2 Pues son 6 Y 6 12 litros ¿Eh? Bueno es que la otra La he guardado ¿Eh? Y he cogido una botella Solo Pero he comprado 4 Pues esta me ha costado Agua mineral A 39 céntimos Otra que me sale aquí A 39 céntimos Otra que me sale aquí A 39 céntimos Otra que me sale aquí A 39 céntimos Me salen por aquí Mirad Esta es de aquí Pues mirad Si sale barata La botella Sale súper barata ¿Eh? ¿Qué más? Luego he comprado Una fresa Chicas No sé si la tengo aquí A ver Agua mineral Agua mineral Agua mineral Agua mineral Agua mineral Agua mineral ¿Qué más? El mini-spick dental El recambio electrónico El recambio electrónico Un 80 me ha costado Un 80 me ha costado ¿Eh? ¿Qué más? Seguimos Chicas Por un derivado Fanta de naranja Dos botellas De fanta de naranja Dos botellas De dos litros Van cuatro litros Las tomo aquí chicas Que pesan Dos euros Café natural Mira yo tomo De este café chicas Natural sabor fuerte Este me ha costado 1,19 Este café chicas Está riquísimo ¿Eh? Lo aconsejo Si queréis por las mañanas Espadilaros un poco Para ir a trabajar Digo De energía Este es muy rico Y sale bueno Entonces el café 1,19 Luego he comprado Tres cartones De leche De esta Sin lactosa De leche Sin lactosa A ver si está por aquí Que diga He comprado Esperad Dos de leche entera Que ya he guardado Las otras Dos de leche entera 59 Y luego De estas De la semi De esta He comprado tres Y me han salido 75 céntimos Vamos a ver ¿Dónde lleva? Luego he comprado Croissants Que están allí Que van rellenos De crema de cacao Estos me han costado 1 euro Golosinas He comprado Un paquete de golosinas De estas De trol De arco iris Estas me han costado A 99 Ya regalí Chicas Que eso está buenísimo Para los fines de semana Así para picotear Un poquito Este me ha costado 99 He comprado Este paquetico De servilletes Chicas Servilletes 92 céntimos Que más He comprado Este paquetico De zumos De zumos Que van 2,4,6 De frutas de leche 87 céntimos No baratico Que más Estas napolitanas De chocolate Chicas De crema de cacao Que están muy ricas También 1,9 Luego he comprado Casi un caprichito Mío Chicas Estas castañas Peladas Que me encantan Tostadas Y peladas Estas 1,35 Ah He comprado Este suavizante Spa Que deja la toalla Muy suave Y huele muy bien Este me ha costado 1,79 Chicas La semana pasada Compré las cápsulas De Ariel De Mercadona Que están a 6 euros Y son buenísimas Para lavar Las sábanas Las toallas Y también para lavar Rupa de diario Con una que le pongáis Chicas Y le ponéis Un poquito de esto A las toallas Que raspean Y entonces le ponéis Suavizante Y eso os queda La ropa Vamos Súper bien Luego he comprado Este lavavajilla Que es como el Fairy Chicas Que ya lo dijo Loli Y su mundillo Ruiz Le mando un saludo Desde aquí Que este Era igual Hace La misma espuma Que hace el Fairy Y es muy bueno 99 céntimos Luego he comprado Este botecico De fabada 1,70 Luego he comprado Este paquitico De canelones Para mi hija Que está trabajando Los fines de semana Este me ha gustado 2,20 He comprado también Chicas A ver si los puedo coger Estos flanes de huevo 2,20 Ya están de huevo 2,20 Muy baratitos Chicas Muy baratitos Luego he comprado Estas patatas fritas Mira Son dos paquetes Y no dos Estas Estas son artesanas Al estilo tradicional Están buenísimas Le ponen un poquito De limón Estas me ha costado A 1,29 Luego he comprado También Estas me he comprado A ver A ver Tengo por ahí Este pastel de carne Pastel de carne Ya Este pastel tiene Más rico Me da ganas de comérmelo ahora mismo Tengo un hambre Chicas Acabo de venir Del mercado De comprar Este me ha costado 1,65 Luego he comprado Estos Nars Fritos A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro Chicas 1,15 1,15 1,15 Luego he comprado También Estas patatas De guino Al snack 1,15 ¿Qué más? Ah Ya he comprado Esas ensanadillas Pequeñitas Chicas Son de tomate Miren Son muy pequeñitas Son así Vieron tomate Estas me han costado 2,5 Y luego he comprado También Chicas A ver si lo veo Ah Está aquí Estas velas De T-Chai Que huelen muy bien Chicas Son velas perfumadas Y dice Consejo de utilización No respetar las precauciones de uso Puede causar riesgo de incendio y lesiones Si no respetáis las precauciones Luego Mantener fuera del alcance de los niños No ingerir Las personas con algún tipo de sensibilidad al perfume Deben tomar precauciones al usar este producto El ambientador No sustituye los buenos hábitos de higiene En caso de accidente Consultar al servicio médico de información Tal O sea que tenéis que llevar cuidado con esto si hay niños ¿Eh? Llevar cuidado Que eso puede incendiar algo Ponerlo en sitios donde no nos pueden tocar los niños ¿Eh? Huele muy bien Pues estas velas Uno cincuenta Bueno chicas Podría comprar también Me he tenido que dejar un paquete de corazón ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me he dejado? Ah un paquete de golosina También ¿Eh? Porque me ha costado todo cincuenta y un euros Bueno chicas Pues hasta aquí ha llegado mi pequeña comprita de hoy Si os ha gustado le dais al like Le dais a la campanita Para que cuando salga un vídeo mío Lo podáis ver ¿Eh? Y Y nada Y ya pues el próximo vídeo que voy a hacer Voy a hacer un vídeo de saludos Porque ya me lo han pedido varias Y quiero apuntármelas todas Y ir viendo mis vídeos para ver dónde están ¿Eh? Y las voy a saludar ¿Eh? Pero voy a hacer solamente un vídeo de saludos Bueno pues Adiós y hasta la próxima ¡Gracias!